Nuevos lanzamientos de fragancias desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola Roxana, como siempre las últimas novedades en Farmacia Peatonal Junín. En esta oportunidad le voy a contar acerca de la nueva versión de Amor a Amor que nos presenta en esta oportunidad Cacharel. Hablemos de las notas que tiene esta fragancia. Así es, esta nueva fragancia Amor a Amor Forbidden Kiss es un beso prohibido, delicioso, es un cóctel sensual y adictivo. Está representada por notas de salida de pomelo rosado y mandarina. Las notas del corazón las componen la rosa, las peonias blancas, el café y las notas de base o de fondo están representadas por el almiscle, la vainilla negra y la pimienta. ¿Algo que quieras decir de la presentación o cómo viene? Esta fragancia está inspirada en los colores rojos y negro en el arte gótico chic para deleitar a su público más transgresor y joven. Esta nueva fragancia Amor a Amor de Cacharel te invita a disfrutar una primavera intensa. Hay que venir a probarla entonces. Así es, si te tentás a probar esta nueva fragancia deliciosa y sensual, no tenés nada más que hacer que acercarte a Farmacia Peatonal Junín, donde como siempre te estaremos asesorando y presentando todas las últimas novedades para vivir esta nueva temporada de primavera 2012.